Buenas tardes mis chulas, ¿cómo están? Miren mi chongo, me acabo de salir de bañar, el bombe está acá arreglándome cosas de anoche porque no he tenido tiempo de arreglarlas Oh my God, los buenos días son tan hermosos Se ven re que chulas Unas chulas compas, ¿cómo están? Así que él va a hacer eso, yo estoy haciendo desayuno, súper mega tarde desayuno, pero nos levantamos tardísimo hoy Así que estoy haciendo huevito y voy a hacer los chilaquiles, aquí ya tengo las tortillas Esto es lo que vamos a almorzar Y luego me voy a cambiar, ya me bañé, me acabo de salir de bañar, es por eso que tengo mi bata Y me muero de calor así que voy a poner una camiseta ahorita porque tengo mucho calor Pero sí, voy a terminar de hacer el almuerzo Y voy a ir a la casa de mi hermana porque voy a ir a comprar unas cosas Oh, mis chulas, no les he contado Pero el cuarto de Denise me lo va a prestar para grabarles videos Así para tenerles como un lugar diferente Esta es su cama ahorita Esta es su cama ahorita, así que voy a cambiar la colcha, voy a comprar cositas para la pared Se lo voy a arreglar así bien cute cute y también lo voy a usar para grabar aquí Tal vez poner cositas acá Ahí les avisaré cuando ya tenga todo listo Y eso es mientras que mi oficina y mi estudio esté listo Voy a usar su cuarto Oh shoot, los huevos Oh my goodness, mis huevos se me queman Listo Odio huevos quemados Ok, no, perfecto Ok Cuando esté el almuerzo listo Ya están listos los chilaquiles con huevito y crema Woohoo Miren que hermosas quedaron mis rosas Look so pretty Me encantan Yeah No sé qué señal, nada pero Let's put them on the... You want to go outside? Tengo dos tíos Uno de ellos que está vivo y el otro que... Que falleció hace años y... Me recuerdo de chiquito ellos hacían diseño Ya Arreglos 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 Vamos a ponerla a la mesa Y yo siempre ir con la escoba Barriendo ayudándole a mi tío Yo no sé So pretty Y... Ay, musky Chulas Ya me cambié de nuevo a mi pijama porque tenía muchísimo calor en mi bata Y ahorita voy a empezar a arreglar Porque me voy a ir... Les dije... Miren mis griñas Les dije que me voy a ir a la casa de mi hermana Bueno, no sé si les dije, pero voy a ir a la casa de mi hermana Porque vamos a ir a... Estoy peinando mi ceja A home goods Para comprar cositas para el cuarto de Denise Para nosotros Pero ok, me voy a arreglar No sé qué me voy a poner Esta es la... Pero esta es la base que voy a usar hoy Bueno, no sé Maybe this one Oh no ¿Saben cuál voy a usar? La usé ayer y me gustó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta la usé ayer y me gustó muchísimo Así que la voy a usar otra vez A ver... Si me sigue gustando Es la L'Oreal Magic Nude Liquid Powder Ok, mis chicas Ya estoy lista Sorry Estaba leyendo... Los comentarios... Digo los comentarios Unos hinos que me llegaron Cerrando mi agua Mis lentes Para irnos Me puse mi sudadera No sudadera, pero... Como camiseta larga de Los Ángeles Con... Les voy a enseñar Con unos leggings negros Este es mi outfit Pero como que tengo calor Creo que voy a quitar esto Ay, a ver o no Hola mis chicas Aquí estoy en la casa de mi papá Vine porque mi hermana tuvo que llevar a Sebastián O a su práctica Y vine a ver el partido con mi papá y mi hermano Acaba de empezar Están cantando el himno nacional de México Oh yes Miren esa bandera tan hermosa Tan chula Así que ahorita me voy a meter a Twitter Para ver cuantos de ustedes están viendo el partido Michelle Dijo Ya lista para el partido Hoy haré tus micheladas Oh, miren Esta es de mi chula Fan Fan Guión bajo Mi chula Mi chula Le Mi chula hace este juego Me tira así Boring Mmmmm Anyway Quiero mandar un saludo a mi chula Silvia De la página Styled by Ale Guión bajo Fans 12 Les voy a enseñar la página Por si lo quieren ir a ver Es una página donde ella sube muchísimas fotos De todo lo que hago Miren esta es la página Miren esta es la página Ahí esta Styled by Ale Guión bajo Fans 12 Por si lo quieren ir a seguir Y sube muchísimas fotos Como esta Sube muchísimas fotos hermosas Así que gracias mi chula Por todo tu amor y tu apoyo Por ponerle y dedicarle tanto tiempo A esta página Que ya tienes 1,286 seguidoras Así que si ustedes quieren ir a seguir esta página Esta es Oh, my God Es so cute También Fans De la chula Es de esta página Gracias a todas mis chulas Y hay muchísimas más Solo pueden ir a mi página Y ahí sigo Sigo a todas Así que si quieren ver Vayan a mi página Para que vean todas las páginas Chulavision Fan Club También es otra Hay muchísimas Ya por fin me desperté Primero me tenían Que estaba dormido ¡Oh! ¡Oh! Uuuh! ¡Bueno! ¡Delicia me acaba de dar mi papá! Oh, my goodness! ¡Qué chula se ve! ¿Verdad? Me quiero tomar foto Con el glue Y la salida Oh, my God! Esto es tan bueno Le di morida como de ratita Así me voy a tomar foto en Snap Mi chula de cita de sonido está Tandeli Pero este glow, miren el glow Wow, oh my god Me está llorando el ojo Por el ventilador So good Why is my eye crying Miren mi ojo I don't know, me está llorando el tomate Miren Miren la grima No sé por qué me está llorando el ojo Y me perdí el glow Me perdí el glow Así que no grite No grite el glow So que tiene que meter otro Ahora sí voy a poner tensión Voy a poner el glow ahí Que se espere ¿Quién lo metió? Vela Carlos Vela Open Toda la cancha Toda la cancha Toda la cancha para el No, no, no No, no, no No, no, no No, mira eso Mis chulas No Este, venimos al mall Venimos al mall Porque Aquí está mi hermana Y mi sobrina Mi sobrina Acaba de regresar De su práctica De fútbol Este Y Oh, venimos al mall Porque voy a ir a la tienda Typo Porque quiero comprar Cositas Para el cuarto de mis Este Y cuando los fuimos Quedó el juego 3-2 Como hicieron alojar No sé No sé No sé si ya Si empataron O si No sé qué Pero creo que ahorita Escuché de radio Y oímos 4-4 4-4 So No sé ¿No? Pero sí Tenemos que hacer esto rápido Porque después de esto Vamos a ir a la HomeGoods Y la HomeGoods La hicieron a las 9 y media Y Isabela tiene hambre Es que ella sabe que Tía Jandra siempre trae hambre So Siempre dice I'm hungry Aunque no tenga Porque sabe que yo voy a querer algo Yo creo que es plan con mañana Lo arreglaron Porque antes Estaba como súper Antiguo Las tiendas se miraban No se antojaba venir aquí Ahora ya está bien Oh, ya Y todavía no lo acaban Creo que van a abrir Una Chanel Como tiendas fancy Una Nordstrom Una Zara Porque no tiene Zara aquí Oh my god El otro día Me dejó un comentario De una de mis chulas Cuando estaba hablando De mi outfit Y dije Este pantalón es de Zara Y me dejó un comentario Pues si es de Zara ¿Por qué lo traes puesto? ¡Yay! Ya tengo todas las cositas ¡Suscríbete! Ahí les enseñaré Si quieren ver haul Porque a veces hago hauls Y me dicen que por qué hago hauls Blablabla Pero yo sé que a muchas Estas les gusta Y por eso los hago Pero Ahí les enseñaré Que compré Pero compré Muchas cositas Para el cuarto ¿No? Venimos al té Al pre-tea Este no me gusta Ya no me cago Vamos a agarrar té ¿No? ¿No me chas? ¿No me chas? ¿No me chas? ¿No me chas? Este es de mango Este es de mango Este es de mango ¡Homegues time! A ver que me encuentro En Home Goods Porque ya saben Que ahí siempre Tienen cositas chulas ¿Qué chulas? Venimos a Venimos a Este Wendy's Yo era una hamburguesada Con fries Honey mustard Pero cambiaron las fries De Wendy's Miren Son delgaditas Antes eran más como Más gruesas Pero Quiere compartir Lo que voy a comer Pero ahora Me voy a poner a comer Porque me muero de hambre Oh y un Arnold Palmer Limonada con té